La Camera Woman en un minuto. La Camera Woman es la primera personaje femenina de la serie, pero esta serie olvidada ya que se creía que el Glitch Toilet la había matado. Sin embargo, más tarde regresaría con un aspecto totalmente diferente, poseyendo una cámara negra con un foco de color celeste, asimilándose a las cámaras de jardinería. También posee un rifle en la espalda, el cual después de unos segundos de fijar objetivos, dispara unos potentes fragmentos que acaban a sus enemigos. Además, la Camera Woman aparecería en los capítulos más importantes de la serie, distrayendo al G-Man Toilet mientras acababan al parásito del titán Spikerman y más tarde ayudaría a acabar al científico Toilet junto a las otras Womans, las cuales serían mejoradas, donde la Camera Woman recibiría dos rifles adicionales en cada uno de sus brazos, además de la habilidad de volar con unos propulsores. Pero no todo sería felicidad, ya que vería como el cameraman destapa caños, el cual muchos consideran que era su hermano, moriría frente a ella, no pudiendo hacer nada al respecto, siendo una escena bastante triste, pero por otro lado, es mi woman favorita de la serie.